de la mañana a esta hora le damos la bienvenida del economista Erwin Ronquillo, él es secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenido. Hola Liz, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes de Teleamazonas. El día de ayer finalmente se pudo conocer el resultado de ese trabajo que usted venía anunciando para reducir en diversos puntos la desnutrición infantil en el país. Dicen desde el gobierno que lograron en dos años reducirla en 3.5%, eso equivale a alrededor de 60.000 niños que salen de esa desnutrición crónica infantil. Cifras que arroja la encuesta. Quisiera preguntarle, ¿en qué sectores básicamente se da este logro del país? Siendo la sierra la que mayor porcentaje tiene, pero evidentemente un problema que afecta también a parte de la costa ecuatoriana. Bueno, el día de hoy tenemos realmente una muy buena noticia. En el Ecuador 20.000 niños y niñas menores de 2 años se han liberado, están libres de desnutrición crónica infantil. Menores de 2 años, menores de 5 años son 60.000 niños y niñas. ¿Y esto qué significa? Que estos niños y niñas hoy tienen mejores oportunidades en el futuro y sobre todo se van a poder desarrollar de una manera saludable y poder aprovechar también de mejor manera la etapa escolar, van a poder aprender mejor, van a poder ser hombres y mujeres de bien. Respecto a su pregunta, Liz, efectivamente, la desnutrición crónica infantil está en todo el país. Esta encuesta nacional de desnutrición infantil que presentó el día de ayer el INEC muestra que la realidad del Ecuador es que la desnutrición está presente en todas las regiones, es mayor en Sierra Centro, pero también existe en la costa, en la provincia de Santa Elena. Estos son datos que se corroboran en base a las encuestas anteriores, pero también hay una buena noticia en este caso. En esas provincias donde la desnutrición crónica infantil tradicionalmente ha sido alta, ha ido bajando y aun cuando todavía es alta, es mejor que antes. ¿Esto qué significa? Significa que si bien hay una buena noticia hoy, todavía hay un trabajo por hacer. Todavía tenemos mucho que hacer con el país para ir reduciendo también en esas zonas. Es importante mencionar que el objetivo de este gobierno desde el inicio era lograr reducir en seis puntos porcentuales. Se ha logrado en dos años más de la mitad de lo que significaba esta gran meta, pero precisamente se requiere un trabajo sostenido. ¿Cuáles son los pilares en los que ustedes fundamentaron ese trabajo que hoy da este resultado? En 28 meses de gestión se ha cumplido la meta propuesta por el presidente Guillermo Lazo. El presidente propuso reducir en seis puntos porcentuales hasta el año 2025. En 28 meses se ha reducido en 3.5 puntos porcentuales. Es más de lo que se había previsto. Y esto es gracias a que el presidente desde el día uno tuvo la voluntad política y adicionalmente asignó el presupuesto. A la fecha se han ejecutado ya 544 millones de dólares en esta estrategia de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en distintos ministerios. Y se van a ejecutar 650 millones hacia finales de año y adicionalmente se deja un presupuesto para los próximos gobiernos. Esa es una de las acciones. Con ese presupuesto, por ejemplo, se han podido remodelar, se ha podido repotenciar 688 centros de salud a nivel nacional. Contratar 1.726 nuevos profesionales de la salud en todos los centros de salud para fortalecer el primer nivel de atención. Y eso nos permitió, por ejemplo, aumentar en 50% el número de niños y niñas atendidas con controles de niños sanos en los centros de salud entre el año 2021 y el año 2022. De esa manera es que se ha podido lograr este objetivo de reducir la desnutrición crónica infantil y que 20.000 niños y niñas menores de dos años se hayan librado de este problema. Economista, cuando usted dice que se deja presupuesto para el próximo gobierno, ¿de cuánto se está hablando y cómo eso ya se deja establecido? Bueno, una de las características de este problema es que en el pasado no existía un presupuesto asignado. El presidente cuando llega al mandato encuentra esa realidad, no existía un presupuesto establecido debidamente para la estrategia de reducción de la desnutrición crónica infantil. El presidente asigna un presupuesto y hoy ya existe una línea presupuestaria para la estrategia Ecuador crece sin desnutrición infantil, donde están por un lado los fondos corrientes, los fondos de inversión, existen proyectos de inversión tanto del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría Técnica de Ecuador crece sin desnutrición infantil, financiados con fuente fiscal y con fuente, digamos, de préstamos internacionales hasta el año 2025, que era lo previsto y que nos va a permitir por medio también del presupuesto por resultados, que es una metodología incorporada en este gobierno que permite establecer el presupuesto en base a la demanda real, también permite que se blinde el presupuesto para los siguientes años. ¿Eso puede garantizar la sostenibilidad del trabajo de tal manera que a lo mejor quien asuma la presidencia en diciembre de este año pueda en los dos años que le restan de gestión completar ese 6% de reducción que era la meta del actual gobierno, el presidente Guillermo Lazo? Esta buena noticia de haber logrado que 20.000 niños y niñas estén libres de desnutrición crónica infantil, sin duda debe alentar también a los candidatos que están compitiendo para las elecciones del 15 de octubre, a continuar esta política pública. Esta es una política pública que primero ha mostrado que da resultados, segundo, que tiene un presupuesto y que adicionalmente tiene el consenso, el apoyo de la sociedad civil, de la academia, de los organismos internacionales y que la ciudadanía también lo aprecia. Por eso es que el llamado es a que esta política pública que inicia en este gobierno se mantenga en el tiempo. Tenemos una meta más hacia el 2030. El presidente también lo dijo desde el principio, reducir en 6 puntos hasta el 25 pero llegar al 10% que es menos ya del promedio regional hasta el año 2030. Para lograrlo hay que mantener las acciones que ya iniciaron en este gobierno y obviamente fortalecerlos y mantenerlos siempre con el presupuesto adecuado. Ese es el compromiso que deben adquirir los candidatos para las elecciones de octubre. Pero eso entonces economista implicaría ampliar atención en otros centros de salud en distintos puntos del país, aumentar el número de profesionales, mejorar calidad del agua, seguir con la entrega de bonos también. Ayer el presidente decía que se han entregado bonos por 1.980 dólares a más también de 60.000 madres. Sí, esto es muy importante. En el decreto 435 del 1 de junio del año 2022, en conmemoración con el Día Internacional del Niño, el presidente Guillermo Lazo creó el bono Infancia Futura, el bono de los mil días. Esta es una ayuda económica de 60 dólares que entregamos a las madres embarazadas para que mejoren su alimentación, mejoren su nutrición y sobre todo quienes están en mayor situación de pobreza y extrema pobreza. A la fecha el MIES tiene habilitado ya a 62.000 madres y adicionalmente también lo reciben cuando ya los niños nacen hasta los dos años de edad. Son mil días que están cubiertos. Estos 60 dólares se dividen en dos partes. 50 dólares que reciben las madres todos los meses y 10 dólares que se van acumulando y que se entregan en tres momentos de la vida. Cuando el niño nace, siempre y cuando la madre haya asistido a los controles prenatales y adicionalmente ella haya inscrito a su hijo dentro de los primeros 45 días de vida, recibe 90 dólares. Y adicionalmente recibe 120 dólares cuando cumple uno y 120 dólares cuando cumple dos años de edad, siempre y cuando ella haya llevado a su hijo o a su hija al centro de salud para los controles de niños sanos y la vacunación. De esa manera trabajamos en conjunto el gobierno poniendo los servicios a disposición, pero también las familias cumpliendo con su corresponsabilidad. Por eso es que esta política pública comienza a dar resultados porque trabajamos en conjunto, poniendo los recursos, pero también con la gente. Economista, pero también para poder erradicar un problema hay que contar con la información precisa. Tuvieron que pasar cinco años para actualizar esta información. ¿Cuál es el compromiso también que queda en ese sentido? Bueno, cuando el presidente Guillermo Lazo asume el mandato, hace este compromiso que hoy se cumple, hemos logrado que 20.000 niños y niñas menores de dos años se hayan librado de este problema. Están libres de desnutrición crónica infantil. En ese momento el presidente no tenía información disponible, no existía información actualizada. Por eso inmediatamente se dispone al INE que construya una encuesta especializada, que es la primera vez que existe en el país. Una encuesta especializada en desnutrición infantil que comenzó en julio del año 2022 y que tuvo su finalización hacia julio del 2023. Una toma de un año y de aquí en adelante se mantiene. Hoy en el Ecuador se siguen tomando datos para poder dar cada seis meses una situación de la desnutrición infantil. Ya no va a ser como antes, que cada cuatro o cinco años había una encuesta, sino que ahora vamos a tener cada seis meses los resultados, los datos actualizados de cómo está evolucionando la desnutrición infantil en el país. Hoy quizás los esfuerzos se enfocaron mucho en esa sierra rural del país donde hay el mayor porcentaje de concentración de niños con desnutrición. Quien asuma hacia dónde quizás deberá enfocar ese inicio o continuidad de ese trabajo que ya deja el gobierno dentro de esa estrategia que a lo mejor ustedes se trazaron para cuatro años y que va a terminar pues en menor tiempo. Importantísimo, la desnutrición crónica infantil no se puede solucionar ni en cuatro años, menos en 28 meses, pero tampoco en dos o tres gobiernos. Esta es una lucha de largo plazo. Aquellos países que lograron erradicar el problema, que sí se puede, por ejemplo Chile lo logró hace ya algunos años, lo hicieron siempre y cuando la sociedad civil, la ciudadanía y los actores políticos estuvieron de acuerdo que es una política de Estado que debe mantenerse en el tiempo. El presidente Guillermo Lazo deja la hoja de ruta marcada, deja un presupuesto, también muestra que está dando resultados. Lo que viene adelante es que los distintos actores políticos nos pongamos de acuerdo y dejemos a un lado las banderas políticas, las diferencias ideológicas y que pongamos en el centro de nuestras acciones el futuro de la infancia. Porque el beneficio que están recibiendo estos niños, estos 20.000 niños menores de dos años, es que van a tener mejores oportunidades en el futuro. Gracias economista Ronquillo por ampliar la información que ayer dio a conocer el gobierno y que lo ha calificado como el mayor legado que deja dentro de este periodo precisamente de gestión. Que tenga un buen día. Gracias. Son las 7 y 58 de la mañana y ya prácticamente estamos concluyendo este espacio de noticias y entrevistas. Gracias Milton. Mis amigos tengan buen día y aviden las noticias locales. Nos vemos más tarde.